El sector ganadero de Expoactiva Nacional otra vez presentó gran dinamismo y variedad de productos. Como siempre se destacó la presencia de Barraca Erro con su variedad de específicos para la nutrición animal que formula desde hace más de 20 años. El encargado de nutrición animal de Barraca Erro, Ignacio Peña Garicano, nos da detalles de la muestra. Bueno, como todos los años venimos a participar de la Expoactiva con toda la línea de productos de nutrición animal, tanto de grandes como de pequeños animales. Pero bueno, hoy es un momento muy bueno para la ganadería y por lo tanto nosotros como tecnologías vinculadas al sector ganadero tenemos que estarnos presentes en este tipo de eventos. El meterle kilos a los ganados para terminarlos es fundamental y allí los suplementos indispensables para eso están también de la mano de las tecnologías que aplica Erro y de las formulaciones que desarrolla. Sí, efectivamente. Hoy por hoy, por suerte, por los precios que se están dando, permite aplicar tecnologías de suplementación. No solo permite, sino que son necesarias para llegar más rápido y con mejor terminación a los ganados. Hoy, lo que antes se usaba exclusivamente en momentos de crisis, hoy ya está de una manera instalada y está sistematizado. Ya la gente que después le perdió el miedo a suplementar, suplementa todos los años y cada vez por periodos más largos. Bueno, antes suplementaba solo un destete capaz o puntualmente un ganado para terminar, hoy suplementa los terneros, suplementa los novillitos, suplementa la vaca, hace, digamos, potencia lo que son las pasturas. En sinergia con las pasturas y la suplementación le pone otro piso al campo y acelera los procesos. Cada vez tenemos novillos de menor edad, más pesados, y eso es fruto de las tecnologías de la alimentación. Y también, sobre todo, teniendo en cuenta la variedad de elementos con que se cuenta y de formulaciones con que se cuenta, a la hora también de hacer un encierro para acelerar la finalización, es fundamental tener a mano este tipo de herramientas. Sí, sin duda. El encierro estamos viendo que cada vez tiene mayor protagonismo, porque, bueno, se da... El precio cincha todo, ¿no? Entonces, si hay buen precio, se va a encerrar más, se va a suplementar más, la gente va a hacer más destete, va a tratar de preñar más vaca. Eso es así, no hay vuelta. En el final, destaquemos algunas de las formulaciones que tenemos aquí a la vista, para, por lo menos, destacar algunas de ellas en esta oportunidad. Sin duda, en este periodo y lo que más trabajamos, son la suplementación de las categorías más chicas. Todo lo que tiene que ver con destete, suplementación de terneros en lo que es el periodo de recría, lo que va de los 100, 120 kilos hasta los 300, 280, 300 kilos. Esa, sin duda, que son los alimentos estrella hoy que, digamos, la gente demanda más y que mayor necesidad tiene. Hoy ya salimos de la etapa de destete, de los rodeos, y ya la gente está pensando en meterle más kilos a ese ternero para sacarle el mayor rédito posible y vender un ternero más pesado, un ternero más fuerte, o si mismo lo va a continuar, que no le pierdan peso, ¿no? Entonces, mantenerlo siempre ganando peso, que es lo fundamental, ¿no? Es lo que la gente busca. Sin duda que las raciones de terneros, de recría, de etapas intermedias, son las que más demanda tienen y más salida tienen, ¿no? Y, por supuesto, ustedes tienen un equipo de técnicos, tienen cabezas un equipo de técnicos que están dispuestos permanentemente a asesorar al productor en función de lo que necesite, es decir, hacer un régimen de nutrición a la medida de lo que necesita el productor, ¿no? Sin duda. La barraca siempre ha tenido, nosotros siempre decimos que tenemos productos y programas. Nosotros tratamos, no somos exclusivamente vendedores de ración, nosotros tenemos todo un equipo, primero, de logística y sucursales en todo el país. Tenemos más de 10 sucursales que nos llevan a estar más cerca de los productores. Y después tenemos un equipo técnico que le damos asesoría al productor. Entonces, nosotros buscamos, bueno, que lleve la ración, pero vamos, vemos, a ver qué categoría, cuánto tiene que dar a sí mismo, ver qué más va a comer ese animal, porque nosotros en la suplementación es el 1, el 1,5%, como mucho. Entonces, ver también el balance que va a tener la dieta de ese animal es fundamental. Entonces, vamos, vemos, a ver qué pastura va a tener, si es campo natural, si es un verdeo, si es una pradera. Y en base a eso, armamos dieta y le recomendamos qué es lo mejor, qué es lo más indicado, cómo darlo hoy, si lo va a dar diario, si lo va a dar en autoconsumo, si es una ración con fibra, si es una ración con sal. Entonces, esas cosas lo hacemos a medida, con el productor, buscando atenderlo, asesorarlo, y después hacerlo en seguimiento también. Nos gusta también seguir con él, seguir este... Con el plan. Exactamente, ver que tenga resultados, que eso es fundamental. Ver que realmente sienta que tiene un resultado positivo a la hora de aplicar todas estas tecnologías.